Me invitaron a cantar y aquí estoy, para la gloria de Dios, ven como un sol. Ven como un sol, tras la lluvia, cual primavera, a la flor, ven oh Señor, a mi vida, toma mi mente y corazón. Ven como paz alcanzado, como remedio al dolor, ven da quietud a mi vida, escucha oh Dios mi oración. Oh Santo Espíritu mora en mí, te necesita mi ser. Ven fortalece mi alma, en cada nuevo amanecer. Ven como paz al hambriento, ven como brisa el mar. Ven como el agua al sediento, ven con el alba al despertar. Oh Santo Espíritu mora en mí, te necesita mi ser. Ven fortalece mi alma, en cada nuevo amanecer. En cada nuevo amanecer. Ven fortalece mi alma, en cada nuevo amanecer. Ven fortalece mi alma, en cada nuevo amanecer. Una iglesia que sepa hacer la diferencia entre el bien y el mal Dios quiere una iglesia llena de amor Una iglesia que esté dividida por contiendas, por problemas, por chismes, por X razón Y el canto es para honra y gloria de Dios y es mi iglesia Hace tanto tiempo yo compré una iglesia apresa de sangre entre crudo Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador Que solo se postre ante mi presencia y no las ofertas de una posición Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen que es la del amor Que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo Que no se divide como suele a veces entrando en contiendas y en discusión Buscando alcanzar ser más grande que el otro Si en el universo el grande soy yo Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y que procure la unión Yo quiero una iglesia que sane el herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad Yo quiero un rebano donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar Yo quiero una iglesia que con su alza confunde mi trono y me dé ese lugar Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal Donde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz Aquella que al ver si el mundo caí, le extiende la mano y perdona su dolor Que se despierta, ya llegó el momento de tu redención Yo quiero una iglesia que sane el herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad Y el rebano donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar Yo quiero una iglesia que sane el herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad Yo quiero un rebano donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar Amén 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 ¡Gracias!